Vamos a platicar acerca de la flacidez en la piel. Ya tenemos una pérdida de firmeza. Problema estético diríamos, bueno, también tiene que ver con la salud. Porque es una alteración de la elasticidad de la piel. Las zonas del cuervo más propensas a la flacidez son aquellas donde la piel es más fina, más sensible. O sea, la parte interna de los brazos, el abdomen, los muslos, el rostro. Y a veces va la flacidez acompañada de estrías. Bueno, también hay flacidez facial del cuello. Falta ya tersura incluso en los párpados, en las mejillas y en mandíbula, de los bajos de los pómulos. La flacidez, sobre todo la flacidez facial, da un aspecto cansado, de avejentado. Pues, flacidez abdominal, también en los pechos. El pecho queda caído y sin firmeza. La razón principal puede ser mala alimentación. Por eso hay que analizar. O una dieta carente de proteínas. La proteína es imprescindible para la formación de los tejidos. Las personas a veces piensan que solamente es el paso de los años y ya, y no. También, pues, hay avejentamiento porque se expone a la persona mucho a los rayos solares. Entonces, también la piel va perdiendo hidratación, firmeza y va ganando arrugas. También la contaminación, no está en nuestras manos, pero sin embargo, podemos aportar a nuestro organismo antioxidantes. Claro, la alimentación de vegetales, muy importante. Ahí encontramos los antioxidantes. Bien, pues vamos a tratar el día de hoy de atender este tipo de situación de la persona. Se ve, aparenta más edad de la que en realidad tiene. Vamos a utilizar unos recursos que son muy importantes. Vamos a utilizar nutrientes, vamos a utilizar vitaminas. Por ejemplo, de la vitamina B8. La biotina, ¿qué le llamamos? O sea, la B8. Hay un suplemento que quiero destacar el día de hoy que es colágeno con vitamina B8. La gente que le falta la biotina, pues, padece de depresión. Se ha notado cuando le toman las lecturas. Le falta esta vitamina. Entonces, también que padece, pues, insomnio. No duerme bien. La vitamina B8 es muy importante para gente embarazada o gente que esté en crecimiento. Bueno, pues, esto es importante también para las personas diabéticas. Bueno, podemos hablar mucho acerca de esta vitamina. Cuando viene adicionada con colágeno, ya se entiende que es para la piel. Fortalecer las uñas, el cabello, para que la piel tenga buena apariencia, buena consistencia, para que no esté delgada. Pero bueno, entonces, utilizar colágeno y ya tenemos una sinergia. Tenemos un dúo muy importante que generalmente van a ayudar a la persona, incluso diabética. Le beneficia para evitar que haya ese problema con los nervios. Vamos a atender esta situación utilizando nuestros recursos, ¿no? Nuestras plantas. Vamos a elaborar la fórmula, ¿no? Que es para, pues, la flacidez de la piel. Que consiste en alteración de la elasticidad. Debido a trastornos en la formación de colágeno, en la formación de elastina. Pues lleva lo siguiente, hay que anotarlo. Mezclamos las plantas juntas, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas, muy importante, lactobacilos, acidófilos, maclánico, lasparagina. También vamos a utilizar glucamilasa con multivitamínico, colágeno con vitamina B8. De estas cápsulas, pues, una de cada una. Te van a tomar antes de cada alimento. Vamos a dar una cita para despedirnos. Es de Emerson. Dijo así, una mala hierba es una planta cuyas virtudes aún no han sido descubiertas. Hasta luego, que estén muy bien.